¡Ey! ¡Uy! ¿Qué pasa contigo? ¡Negri! Está un poco alterado ¡Negri, ven! ¡Mira! ¡Uuuuh! ¡Negri, chiquitito! ¡Cogete! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Que malice me está dando! ¡Negri! 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 ¡Controla al Negri! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ven, Negri! ¡A ver si puedo sacarle la cara! ¡Vamos a ver la carita! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Pero las orejitas para arriba! ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Por esto que tengo un muñeco, por Dios! ¡Es que no para! ¡Es que no para! ¡Es que no para! ¡Hola, hola, hola! Si le eres. Eh. Se va a atropear video, negris. Mira, mira, ahí mi niño, que se ahoga. Ay, pon pon. Casañazo. Quítame. Casañazo, casañazo. Ay, ay, ay. A la salta.